Para la gente de Club Verde, con muchos amigos, no son de verdad, ojo ustedes, la gente que están usando, la gente que están usando, la gente que están usando, la gente que está por ahí que nosotros, que están viendo espectacular, vamos a gozar, viene, suena para ti, báilalo, gózalo Perú, gózalo mi gente, ahí, sonando, vamos haciendo, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Son RICO RICO Siamo una gozadera mi gente Solo quise reír, solo quise cantar, solo quise amar y ser amado Solo quise reír, solo quise cantar, solo quise amar y ser amado Ahora estoy llorando por su amor, ahora estoy sufriendo del dolor Oh gene Si el amor es así, que me van a hacer sed, a uno le toca reír, y a mi me tocó llorar Si el amor es así, que no me gusta ser, aún no le toca reír, y a mí me tocó llorar, y a mí me tocó llorar, y a mí me tocó llorar Dímelo, dímelo, estoy llorando por ti, estoy sufriendo por ti, vuelve Solo quise reír, solo quise cantar, solo quise amar y ser amado Solo quise reír, solo quise cantar, solo quise amar y ser amado Dímelo, 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 la confesión, sin pensar que yo a mí, no me tocó llorar Solo quise amar y ser amado Sin pensar que yo a mí, no me quise igual, solo quise amar y ser amado Ahora estoy llorando, por eso voy, ahora estoy sufriendo gran dolor Si el amor es así, que no me gusta ser, aún no le toca reír, y a mí me tocó llorar, y a mí me tocó llorar, y a mí me tocó llorar Y levanta la mano, y levanta la mano, la mano hacia arriba Otro recuento, Oscar, la gente de Índico, tu cariño La familia Corbeñas, salud, salud En ese, en ese récord ¡Vamos, señor! Con la mano arriba, la mano arriba, ahora está la gente más alegre ¡Gracias!